El problema no es que coma cereal El problema es que traga como puerco Ya se wey, ya parezco pinche copenex No, ya parezco puerco No, ya parezco pinche Ya parezco pinche caco bitch Eh wey, pero no diga No diga nada de copen, porque ya ve que es la pinche nalguita De alguien de aquí del grupo que no quiero decir su nombre Ya se wey Si wey, verdad? De la verdad wey Buena caco bitch Buena caco bitch Que no, ah ah hey El guia que el de a mado fucker Oh shit que una ventaja mire Ahora pues Deja el pa mi, maricones Nos trago a los dos el mismo Eh, eh No, otro puto Ah, maricones Ay wey pinche esclavos Boom Hell yeah Buena, 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 buena Chica tu madre, de donde esta? Ah, ya te vi Hay un wey en el puente wey, de la atrase En el puente? En la casita de las dos ventanas en medio Donde aparece ve en dominio Hay tan dos pendejos adentro Joder puta, me meto una puta granada cegadora Hola puto ¿Qué creen? Hola puto Hola puto ¿Dónde esta puto wey brigo? Que esta en el... Por las vías 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 Bien entré bien entré bien entré Por las vías por las vías por las vías Acá le te voy brigo Fuuuck Miralo, ah esta trae un... Esta atrase de un duente wey Hijo de su perra madre wey Atrase de donde wey? Atrase de que el pinche me molaron wey Atrase de que el pinche me molaron wey Acu shit dude Hijo de su puta madre Dame chingame Ahí me jure la guita de la neta Chigan, 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 buen bringo Ya me chingaron? Enséñale quien es el chido Ya queda todas las redes 6 Te cabe! Ay pinche gordo Ay Ah vete a la verga este wey que pedo Jajaja, el puto periñón activaste toda la verga El chingado todo es la... AHHHHH El puto periñón chingado WEEE Estaba lachado como brinquete WTF WTF Ah pinche moscas Jajajaja Asco las moscas Pinche moscas Pidche moscas pedor wey Sigue loco bueno fuerte eh Habla con hirriculeros Ok, a cuchidu Habla con raps Habla con raps Ay que ma... Este pinche perro que te repite esa me wey La cuchidu Ah ya lo chingado Ya lo chingue Ya lo chingue Kakovich Pidche 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 Kidche Kill that motherfucker Ay yo lo toco fangui Es que a la verga hija Uy que rico Jajajajaja que pendejo Que un minu que a mi que AHHHHH METALO KAKOVICH MAMAS AHHHHH AHHHHH La mere me surres wey MAMES Perra madre wey No sigo con ese puto barba AHHHHH Órale puto Ando mas suyo que nalga prostituta en invierno no mames ICO DEPUTA Jajaja Jejejejejejeje Jajajaja Crio que nalga de prostituta Mano y que nalga de guerra wey De prostituta en satisfaction Y yo que no se la say Esi pendejo guarda tu espada y mi Dele culo pendejo Okey Okey Jajajajajajaj Si, si, si Dele pendejete de mierda Otra vez este idiota Ok Te salve, te salve, gordo Te salvaste, gordo Por ahí, por ahí 2, 2, 2 2, 2 El otro güey, no lo veo Mata, mata, mata Que rico No, 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 déjame volver con paz Gracias, gordo No te alcanzas a salvar, güey En la carita de las 2 ventanas, un capero Ya le metí una granada No, 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 es otro güey Ahí hubo, güey, adentro Estoy diciendo Es que son 2, güey Es da el que tiró las colmenas y el No, mata, mata Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tranquilo, bebé Tranquil No es cierto, peri Otro peri Órale, pendejo Chico, ya voy, voy a ir Ay, puta gana, la pedora Uy, qué rico La cacierdu Ahí metes el majibu No, ni más Hay bombas ahí Cámen, cámen, cámen El paquete el majibu Ah, no, siempre no Me dio un talón Me dio un talón Cámen Me la pelaron Cámen 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 A nivel orbital WAHOO A perro A perro A perro A perro No, eso no contó Eso no contó Ya no más Este inverso Ay, ya 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 Ayy Amona Amona amana 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 chumay mu que pedo bueno me quedaste muy abajo dejaslo porque peri peri amiguito